Venga, 8 al cuadrado por menos 2 al cubo partido menos 2 a la cuarta por 4 al cubo. Venga, ¿qué hay? Pasos, factorizar. No, hombre, pero yo creo que... 8 es 2 al cubo. Eso lo saben todos los informáticos del planeta. Y 4 es 2 al cuadrado. Ahora voy a asar la propiedad que te he contado antes de que una base elevada a un exponente y luego otro exponente es la base elevada al producto de los exponentes. 2 elevado a 6 aplicando tal propiedad. Menos 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 4 por 2 elevado a 6. Ahora recuerda lo que te expliqué de cuando había un número negativo elevado a una potencia. ¿Te acuerdas o no? Si n es par... Cuando te expliqué las potencias, elevado a un número, si era negativa, para saber si el resultado era positivo o negativo, mirábamos si el exponente era par o impar. Si el n era par, era positivo, porque había un número par de menos. Y cada menos se va con un menos y queda más. Pero si n es impar, da negativo, porque queda un menos por ahí suelto. Entonces, aquí quedaría. El menos este lo voy a poner aquí fuera porque puedo, ¿vale? Si no lo tengo ponente de paréntesis, queda muy feo. Y este, pues positivo. Y ahora uso la propiedad de los paréntesis de que una base elevada a un exponente por una base elevada a otro exponente es m más n. ¿Vale? La suma de los exponentes. Entonces aquí me quedaría menos 2... Me calla. ¿Cálido significa frío también? ¿O puede ser un sinónimo? Cálido es que no está ni frío ni caliente. Como dices tú con el agua del mago, no está ni frío ni caliente. Templante. Templante. Pero es que cálido es más calentillo, ¿vale? Más meado de perro. ¿Hay que poner un sinónimo y un antónimo? El... ¿Templado y antónimo o lo contrario? ¿Cuál es el destemplado? Puede ser destemplado o frío. Pero es que destemplado se refiere más a una persona, ¿vale? ¿Solíticamente los animales también? Pues no me mire, que yo lo voy a hacer, ¿eh? ¿Templado y destemplado? Yo pondría caliente y frío. Y me dejaría de rollo, ¿vale? Que un clima cálido es un clima que hace calor. Entonces, yo qué sé. Yo creo que el 8, 1, aquí me da 4 a la camela y 4 a la décima. No, los números no se multiplican. Queda la misma base y se suman los exponentes. ¿Vale? Caliente, sinónimo y frío. ¿Qué? Caliente, sinónimo y frío. Caliente, sinónimo y frío, antónimo. ¿No se veía la verdadera? ¿Quieres ser la misma base y se suman los exponentes? ¿O no? Te estoy poniendo las propiedades al lado para que las veas, ¿vale? Para que sepa qué tela tiene que repasar este fitness o cuando sea. Oye, ¿y el ejemplo que le pongo al final de la operación? ¿Qué? Que si... Yo es que con los auriculares no te entiendo. ¿Qué? A ver, que si... Mira, como lo he puesto. Menos 2 elevado a 9 arriba y abajo 2 elevado a 10. Bondadoso es bueno, ¿no? Piénsalo tú y escribe el otro. Es que yo no sé qué es bondadoso. Bueno. Si no lo sabe, pues ya sabe lo que tiene que hacer. O piensa. Pues está preguntando. Me puede decir que no está segura, ¿vale? Hazlo y luego te lo corrigo. Y si te equivocas, pues te lo digo. Y luego, lo siguiente que he hecho es que se restan los exponentes, ¿vale, Iván? O sea, aquí sería 2 elevado a 9 y 2 elevado a 10 quedar de abajo. 9 menos 10, 10 mayor que 9. Entonces hay que dar de abajo. Y el menos tiene que quedar. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.